Cinco años han pasado ya desde el primer concurso nacional de jóvenes intérpretes de la Puebla de Almoradiel. Un lustro en el que el certamen ha logrado consolidarse como ejemplo para poner en valor a las jóvenes promesas de la música en nuestra región. Este año se repartirán 5.000 euros en premios. Se creó porque no encontrábamos concursos, sobre todo en Castilla-La Mancha, donde los chavales puedan demostrar, aparte de sus audiciones o de sus conciertos habituales, pues bueno, un concierto, un concurso donde puedan motivarse mucho más sus actitudes y también donde puedan ser reconocidos de forma gratificante, que puedan recibir un dinero como estos premios tan especiales que tienen en este concurso. De esta forma se pretende incentivar el interés cultural y artístico musical de los alumnos de conservatorios y escuelas de música de todo el territorio nacional. Una vez más habrá dos categorías y cuatro modalidades. Cuatro modalidades, la primera es piano, segunda cuerda, tercero viento madera y cuarto viento metal. Lo que sí tenemos son dos categorías. La categoría A es para participantes mayores de 17 a 24 años y la categoría B para participantes hasta 16 años de edad. Entonces, bueno, tenemos dos premios por categoría y por modalidad. Como novedad, el quinto concurso de jóvenes intérpretes se llevará a cabo en dos días consecutivos. El próximo 3 de julio será la fase inicial y el día 4 la fase final. Con ello, desde la Escuela de Música Santo Tomás de Aquino y el Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel, se quiere facilitar el desplazamiento de los participantes. Gracias. 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 Gracias.